Una mujer hermosa y bien vestida se acercó a un anciano desamparado, quien lentamente levantó la vista y vio claramente a la mujer que parecía acostumbrada a las cosas buenas de la vida. Aquel anciano estaba acostumbrado a las burlas de las personas que transitan. Por eso cuando vio a la mujer muy elegante que se acercó a él sonriendo, dudó de sus intenciones. ¿Qué es lo que quiere? le preguntó mientras la miraba. ¿Quiere burlarse de mí como todos los demás? volvió a preguntar. No, le dijo ella, quiero invitarte a comer. El mendigo, aún dudando de las intenciones de la señora, decidió aceptar a regañadientes. Fueron a una cafetería cercana. Antes de entrar, el viejo mendigo se dio cuenta que aquel lugar era la cafetería donde hace muchos años él había trabajado. Se entristeció, pues desde que fue despedido y cayó en la miseria, no había vuelto a ese lugar. Creo que mejor me voy, le dijo a la señora. No soy bienvenido en este lugar. No te preocupes, le dijo ella. Si estás conmigo, siempre serás bienvenido. El viejo mendigo entró casi arrastrando los pies, inseguro. No faltaron meseros que intentaron sacarlo del lugar, pero en cuanto vieron a la señora que lo acompañaba, desistieron murmurando entre ellos. Ella le pidió a uno de los meseros que le trajera una hamburguesa especial y un batido de fresa. El viejo mendigo se sorprendió, pues eso era lo que él solía pedir de cenar. ¿No me reconoces? Le preguntó la señora al viejo mendigo. La miró con detenimiento y le resultó conocida. Sin embargo, aún no sabía quién era. Mi nombre es Ana. Hace mucho tiempo, yo era solo una recién llegada a esta ciudad. Me habían despedido, me habían botado de la casa en donde vivía. No tenía dinero para comer y, al igual que tú, me indigaba en las calles. Pero un día, al pasar por esta cafetería pidiendo agua, un hombre se apiadó de mí. Lo que me sentara en esta misma mesa, le pidió una hamburguesa especial y un batido de fresa. Me dio su cena de ese día, a mí, una completa desconocida, unas monedas y una recomendación de dónde podría pasar la noche. Me dio ánimo. Desde ese día en adelante no paré de trabajar hasta conseguir ser quien soy ahora. ¿Sabes quién es ese hombre que me ayudó? Le preguntó. El viejo mendigo no podía hablar, pues tenía lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta. Fuiste tú, respondió ella. Siempre quise agradecerte por lo que hiciste por mí. Compré este lugar y vine a buscarte, pero tú ya no trabajabas aquí. Te he buscado por mucho tiempo y estabas tan cerca. Quiero que sepas que a partir de ahora, esta cafetería es tuya. Yo tengo muchos negocios en el extranjero y no podría mantener este lugar. Y sé que tú sabrás administrarlo. El viejo lloraba y le temblaban las manos de la emoción. Estaba asombrado por la generosidad de aquella señora. No podía creer lo que ella acababa de decirle. Yo hago por ti lo que tú un día hiciste por mí. Me ayudaste desinteresadamente y esta es tu recompensa. Moraleja. Cosechas lo que siembras. Todo lo que das, lo recibes. En la Biblia, en Galatas 6.9 señala. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. La vida no es suerte. Pidas lo que no das. No exijas lo que no entregas. En todos los aspectos de la vida, a la larga o corta, solo cosecharás lo que has sembrado. Es importante cultivar la humildad y aprender que nadie es más que nadie. Empieza a apreciar a los demás por quienes son, y no por sus apariencias. Aquel que da sin esperar nada a cambio, algún día será recompensado con abundancia. Todo lo que haces a los demás, es como si te lo hicieras a ti mismo. Si siembras trabajo, recogerás éxitos. Si siembras amor, recogerás felicidad. Mientras que si siembras vientos, recogerás tempestades. En definitiva, si quieres que algo ocurra, pon todo de tu parte para que suceda. No se crece cuando las cosas se vuelven fáciles, sino cuando aumentan los desafíos. Comparte este mensaje si te gustó, y recuerda, quien no vive para servir, no sirve para vivir.